Hola, buenas noches. Los invito a que vengan a Guanajuato al Festival de Expresión en Corto, sobre todo los niños y los jóvenes. Los esperamos aquí en Guanajuato el próximo año y bueno, todos los años que vienen. Y aquí Guanajuato los recibe con los brazos bien abiertos. Un beso para todos. Adiós.